¡Hey! ¿Qué pasa? Muy bien, seguimos Casel comentando Y estamos en un nuevo vídeo en el canal Y como ya habréis visto por el título y por la directura Estamos en un nuevo gameplay de Minecraft Hola Artic, compañero, ¿qué tal estás? Hola, hola, tengo una linterna Que aún tenemos que colocar, ¿eh? Uh, tienes unas farolillos, ¿eh? Compañero, has visto lo interesante Bueno chicos, estamos en un nuevo episodio Como os digo, episodio no me acuerdo que número 14, y como recordaréis En el episodio anterior, canal de Artic, que por cierto Si no estáis suscritos, no sé qué hacéis con vuestra vida Que ya tendríais que estar más que suscritos Porque MundoMod se sube cada día en un canal Y chicos, hicimos este pedazo De construcción para la rueda de agua Que hicimos otra justo al lateral Para, que es cierto que todavía no funciona Porque no está conectado, pero bueno, visualmente Desde luego es precioso como se mueve todo Y bueno, por error Artic Yo crafté estas cositas extrañas Que las vamos a utilizar hoy porque Como ya habréis visto, vamos a hacer una Un lugar donde tender nuestra ropa Y poder limpiar nuestras armaduras Y poder secarlas, y bueno Pues a lo que la vida nos depare Vale, muy bien Artic, ahí te he visto fino Hombre, es que esto hay que mantenerlo Caliente Con todas las antorchitas y todo Para que esté bien Perfecto Se nos congela todo, que estamos en Navidad Es Navidad, ya lo sabes Bueno, ya es 2019 y todo Incluso Bueno, pero faltan los reyes Sí, es verdad Todavía tienen que venir los reyes Que, por cierto, Artic No sé si no lo saben Pero tienen que ir al link que está En la descripción Que es mi página de Facebook Donde tendrían que ya seguirme Porque es súper, súper importante ¿Verdad? Exacto Y ya faltan nada Nada, nada Dentro de nada van a tener importantes noticias Así que chicos Hacer follow a la página Porque se viene un proyecto Bastante, bastante guay Y nada No quiero dar más spoiler No quiero dar más spoiler Artic Compañero ¿Cómo empezamos? Necesitamos varias cosas Que por lo que veo aquí Necesitamos hacer una cuerda Tenemos que hacer las anchores Estas Que no son anchoas Obviamente Y tampoco antorchas Por supuesto Sino que son enganches La crank Que me imagino que será La ruedecilla para girarlo Y un spinner Tenemos que hacer muchas cosas Exacto El spinner sirve Para poder hacer Todo lo que serían Los hilos Que van a ir pegados por ahí Así que bastante bien Exactamente Y luego ya el resto Pues vamos viendo Vale, pues venga Voy a encargarme En pillar Todos los materiales Que necesitamos Que así no me equivoco Necesitamos Chan, chan, chan Por aquí Madera Que me llevo Luego también necesitamos Un poco de hierro Que ahora pillaré Pero también Necesitamos lana Artic Que deberíamos de tener Porque hemos matado ovejas Casi 100.000% A ver, hierro por aquí Hombre, por supuesto Aquí Yo voy a mirar a ver Donde he colocado el palo Para poder ya preparar el palo Donde va a ir tendido todo Y así a ver Que tal queda No sé si va a funcionar Le combinar los dos mods Pero bueno Seguro que sí Confía Vale, pues a ver Cositas Yo ya tengo cuatro enganches Así que ahora voy a hacer un crank Que es muy fácil Porque cojo Hago unos palitroques por aquí Coloco palitroque, palitroque Y uno de hierro en el medio Ya tengo una crank Y ahora tengo que hacer spinners Sí, Artic Has oído bien Tengo que hacer spinners Volvemos a 2018 Principios Listo Exacto, exacto Y con el spinner Ahora si no me equivoco Hago 10 ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? A ver Es que yo tengo mucha ropa Pero a ver Carlos ¿Cuánta ropa? Es que yo tengo mucha ropa Artic ¿Sabes? Vale Ya lo tengo todo Artic De verdad vamos a estar ¿Cuánta ropa tienes? Claro, claro Un montón Pero haz que Haz que baje un palo Con el martillo Martillo que está En el cofre de los mods Ay Dios Venga, vamos a por ahí Eh, carrera, carrera Chaval He ganado No, he ganado yo Vaya Vaya tema He ganado yo amigo Vale, ahí lo tenemos Eso está ahí ¿Se puede? No Bueno, igual no, ¿no? Igual no Igual hay que hacer una valla De toda la vida Pero si lo colocas en el lado En plan aquí No me lo A ver ¿No me diste a mí unos? Ah, no, no los craste ¡Eh! Esto no vale Ahí, ahí Esto es lo que decía, claro Vale, ya lo tenemos Perfecto Ahora tendríamos que colocar uno Y luego Espérate Que voy a colocar esto Ah Uh Aquí igual se nos descuadra El tema Así Buah Igual no Y si mejor lo coloco ahí Y ya está Bueno, no, no, no Pero ponlo ahí Donde yo he colocado esto Pero sin esto ¡Hop! Así Es que no llegaba, ¿vale? Ahí está bien, ahí está bien Vale, me cargo este Que es el que faltaba Ahí estamos Y ahora Hay que Vale, vale Con una cuerda ¡Uli! ¡Qué locura, ¿no? Sí, ha funcionado Oh, lo tenemos Fantástico Ahora Coloco esto aquí No suena, tío Me has engañado Carlos, pásame la ropa Ah, que está Espera, que no No, no funciona Se ha petado con la ropa ¿Cómo que se ha petado? Sí A ver, espera Coloco la ropa aquí Coloco ahora El crank este Aquí ¡Ole, ole, ole! Espera, espera Allá va, allá va, allá va Qué difícil ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Mire, mire, mire cómo gira! ¡Ole! Y ahí vuelve No puedo sacarlos Ah, sí Porque son míos, chaval Ahí está Tú que si le das mucho Si giras mucho Se vuelve loco Y cuando sueltas Sigue girando ¿Has visto? Esto es la mafia Sí, sí, ahora lo he oído Pero puedes incluso Vale, pilla tus botas Que están ahí Que yo no tengo espacio En el inventario Ah, vale, vale Bueno, pues las meto aquí también Mira cómo va a girar todo Esto es una locura Molaría poder colgar un zombi, eh También te digo Ojalá Ojalá Joder, chaval Mira que me lo decía Gira todo ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Hala, hala, hala! Que me matan a mí El zombi este Déjame en paz Que estoy pillando caña de azúcar Para poder plantarla Arriba del molino Que sería bastante bonito Arriba del molino Tú estás loco Hombre Tú estás loco Hombre, pero no en el tejado Aquí Ah, vale, vale Ya decía yo Que en el tejado Era muy extraño Vale, pues nada Eso ya lo tendríamos Arctic Que era algo Que me hacía bastante ilusión Porque es un mod Chorra que hemos metido Y ya Es que mola mucho Y fuego Y fin Pues nada Ahora Cositas que vamos a seguir haciendo Arctic Que por cierto Hay por aquí Voy a meter Ole, ole, ole Más piezas de armadura ¿Cómo podías decir Que era difícil Hacer rejaiglar esto? Porque yo soy muy lento Arctic mentalmente Vale, eso Ahí Dale, 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 dale Ahora está aquí Y ahora Ah, todísima hostia Venga, 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 venga Todos los huecos Todos los huecos Mira que navideño quedado esto Mira, se ha puesto a elevar Vale, ahora tú Ah, que se puede elegir Hacia que lado quieres hacerlo Claro Por nada Fantástico Nos ha quedado muy bien esto También nos vale para pasarnos objetos En caso de que fuera necesario Y... Y que guay Ha quedado bastante bien Pues vamos a dormir Arctic Y que se haga de día Para verlo de día todo Y aparte Ya que está nevando Nada, nada No hay maneras Voy a aprovechar Este fantástico momento ¿Para qué? Ah, vale Vas a colocar eso, ¿no? Menos mal No me dejas subir No Es que tienes que saltar Fuertemente Arctic así, mira Mira No funciona Pero ¿cómo lo haces? Porque tienes que... Ahora, ahora Te ha costado Vale, ahora sí Ya está iluminado Fantástica Bonita farola A dormir Perfectísimo Venga, para la camita A dormir A dormir Ole Ha tocado un zombie ¿Quién hay? Soy yo Ahora se ha escuchado Vale, vale, vale Hola, señor zombie Mira Oye, que tiene la cabeza este señor Pues me lo quedo Listo I am different A ver que me... A ver que he conseguido Espérate A ver si hay algo Tengo... Tengo el gorro de un terrorista Por si no lo sabías Voy a guardar aquí todo esto Porque no lo vamos a utilizar Mira, mira, mira Que nadie daños esto también Fuegos artificiales Esto también lo voy a guardar Esto también lo voy a guardar Esto también lo voy a guardar Esto yo voy a guardar esto Voy a guardar esto también Que esto mejor lo pongo aquí El spinner también lo pongo aquí Las escaleras mejor aquí Esto lo voy a colocar aquí Y ya está Bueno, y el martillo del ingeniero aquí Vale, Artic Interesante Hoy hemos hecho Eso que era lo principal Que queríamos hacer Ahora A mí me gustaría hacer Que esto va a ser muy difícil Pero Arroba Inmersive Engine Me gustaría hacer Una cosa que tuve hace muchísimo tiempo Artic Y que todo el mundo recordará Porque tú también tenías Algo parecido Y es que quiero hacer el revólver Quiero hacer de nuevo el revólver Pero puede ser muy complicado Eso es cierto Lo sé Vamos a morir, Carlos Para ello necesito hacer un hammer Vale, que esto es con steel ¿Has visto lo que he hecho yo? Madre mía No, no sé lo que he hecho Impresionante, ¿eh? Ahora mismo lo miro, no te preocupes Vale A ver, ¿dónde estás? Pues que no sé dónde estás Artic En frente de casa Ah, en frente de casa Voy Ah, que has hecho esto Para colgar tu mierda Vamos a tocarlo Una, dos y tres Ya lo tengo colgado Perfecto ¿Has visto? Ole, ole A ver, esto así Esto así Que necesito subir ¿Qué cosas más raras construyes, Artic? Ahí está No, hombre Pero que esto va muy bien Porque al final Piensa que yo llevo Veinte mil episodios Viviendo solamente De la carne de zombie colgada, ¿eh? Yo vivo de unas zanahorias Que robé hace mucho tiempo Y tarde o temprano Me quedaré sin ellas ¿Se pueden quitar las hojas Con la mano? Y no se pierden No pasa nada Si no tengo trescientas Así que no te preocupes Vale Pues Artic Como una de mis intenciones Es hacerme el revólver Y sé que necesitamos hacer Muchas herramientas Y muchas cosas Lo que vamos a hacer Para terminar este episodio Es que vamos a ir un rato A la mina Artic, tú y yo Como en el principio Vamos a ir un poco De exploración Porque Bueno, como un team Sí, como un team Porque somos team ¿Verdad? Vamos a ir de exploración Por aquí me voy a hacer Un piquito Que yo prácticamente El mío lo tengo Súper destruido Así que me voy a hacer Un pico Incluso mira Voy a ir con tres picos Para que veas Que loquillo soy Por aquí Esto Voy a dejar cosas Que no necesito En uno de mis cofres De tirar toda la mierda Vale Esto así No, no, no Eso es fantástico Porque luego lo colocas tú Eso es lo mejor del mundo A ver Esto por aquí El hang glider me lo llevo Esto lo dejo Pero aquí no Aquí, aquí Tengo comida Necesito un poco de carbón Para hacerme unas antorchitas Artic Y si tú estás preparado Vamos a irnos un rato A la mina A buscar lo que el futuro Nos depare ¿Qué te parece? Yo estoy listo Yo estoy preparadísimo Vale, pues coloco esto así Tuk, tuk, tuk Y nos vamos Artic Porque conozco Un lugar fantástico Para minear A ver Fantástico Fantástico, sí Pero estupendo Estupendísimo Incluso mágico Como ese creeper Igual, igual que ese creeper Necesitas el hang glider Y hacer esto, mira Te sigo No necesitas ni el hang glider Si no quieres Yo es que me gusta más ir matando Pero sí que quiero Vale, pues si no me equivoco Debería estar por aquí Que no tengo el mapa Vale Debería estar por aquí Una pedazo de rabín Bastante importante Yo también te digo Que no estoy viendo Ninguna rabín, ¿eh? Que sí, que sí Que por aquí hay una rabín 100% fijo Aquí lo que hay es un rayo Que no, hombre Que hay una rabín Tiene que haber una rabín por aquí Yo la he visto ¿Estás seguro de eso? Sí, sí O ha nevado y se ha tapado Yo qué sé Ojalá nevase tanto Como para tapar la rabín entera Pero hay Aquí no hay ninguna rabín Ni nada, ¿eh? Me has engañado Había una rabín Pero no te haces una idea Súper cerca de casa ¿En qué tecla se hacía grande el zoom? El mapa La Z La Z La Z en gana A ver Por aquí Te juro que había una rabín Vamos, hombre Que había una rabín Si casi me meto yo otro día Había una rabín por casa Pero muy cerca de casa además, ¿eh? La hemos tenido que sobrevolar A ver Pero cerquísimo Pero muy cerca En plan como a menos de 100 bloques Que sí, te lo juro Pues yo qué quieres que te diga, ¿eh? Aquí no... Había una rabín Mucha rabín Palabrita que había una maldita rabín por aquí Ah, aquí está Ahí ves Y estaba súper cerca de casa Vale, pues vamos a ir a esta rabín ¡Wiii! Me parece bien Justo he caído en el agua Como yo quería Amigo Vale, veo que Tenemos una mina bastante interesante Que podemos empezar a explorar ¿Pero sabes qué minerales necesitas para... Para el revólver? De todos Hay que pillar un poco de cada Sí, Artic Hay que pillar hierro Porque aunque tenemos mucho Pues nunca viene mal Y sobre todo hay que pillar un montón de copper Y esas cuestiones Yo acabo de encontrar copper Eso sí que lo tengo Mira, aquí hay más Yo he encontrado una maldita burrada de hierro Nueve de copper Luego voy a... Voy a adentrarme un poquito más por aquí A ver si encontramos algo interesante Esto es necesario, ¿eh? Vale Por aquí me llevo el hierro Tú no sé hacia dónde has ido Pues hacia abajo Vale Me gusta el plan Vale, pues venga A minear un poco Hay que llevarse todo lo posible ¿Vale, Artic? Y si encontramos diamantes Ya sería la maldita clave Por aquí Esto es silver Vale, aquí no hay nada, ¿eh? ¿Por dónde he tirado yo? La nada absoluta Es que eres un noob Vale, pues yo estoy encontrando Una auténtica cantidad de hierro Bastante importante Como que tengo ya un stack Mira, parece un chupa chupa De gravilla Eres muy tonto Vale, creo que esta es la misma mina En la que nos metíamos nosotros No, se parece Pero no es la misma, ¿eh? Oh, redstone Oh, redstone Eso es que estamos profundamente Pues nada, se acabó Ha sido bonito Hombre, estamos en altura 11, ¿eh? Sí, pero encontrar diamantes A lo mejor es muy difícil, ¿eh? ¿Sabes qué? Mira, mira Así se encuentra el diamante Hola, hola Sí, sí Y así se revienta el pico Que flipa Bueno He encontrado una mina De esas guays Artic, sígueme Mira, fíjate Arriba Arriba a la izquierda Arriba a la izquierda Hay una mina Artic Hoy es un día de exploración Y tender ropa Ya hemos tendido la ropa Ahora exploramos No se me ocurre mejor plan, la verdad Ah, que no Es el título del vídeo Hoy tendemos ropa y mineamos O algo así A mí me impresiona ese título Ya lo sé Es lo hago para que te veas el vídeo Vale, tenemos que... Oye, tú ¿Eso es una mina o es la fortaleza del... Nah, es una mina Ya podía ser Es una mina, es una mina No te explico Píllase redstone, Artic Así haces algo Que soy yo el único que está mineando aquí Es que claro Si mino en el mismo sitio que minar tú Igual no... También te digo que... Que esto es como usar X-Ray Somos unos hackers ¡Eh, diamante! ¡Diamante! Es que soy la leche tú Haciendo ese encuentro diamante Madre mía, soy un genio ¿Cuánto tengo? Es que es la altura, es la altura Seis diamantes tengo Imagínate que ahora hubiese... Hubiese lava debajo Es que te la has jugado mucho No, porque la suerte es mi mayor aliado Así que no tengo miedo No tengo miedo a morir Porque vivir sin diamante No merece la pena Y ya está Fin de la frase celebra del año A ver, seguimos para adelante Ya estamos muy cerca, Artic Notas el olor a mina Hueles... Empieza a escuchar como un zumbido Yo oigo como fuego Incluso diría que encima nuestro No hay nada Pero... Es que sí, sí, sí Yo oigo fuego No, pero el fuego se escucha aquí, eh El fuego se escucha aquí Ah, mira, es que hay lava Y habrá quemado algo Oh... Mi vida Sí, sí, sí Mis ganas de vivir Ya llegas Sí, sí, oigo mucho fuego por aquí Estamos cerca, Artic Estamos muy cerca Pero cantidades de fuego Cantidades industriales de fuego Ya estamos ¡Bienvenido a la mina! Cuidado, esto puede ser peor, eh Molaría encontrar un spawner Pero eso ya va a ser más difícil Buah Ojalá Como mucho... A ver, los spawners de arañas venenosas Pero no se sirven de nada ¡Hostia! ¿Para qué dices nada? Uno Uno a la derecha A ver, a ver Que no sé qué he hecho con mi espada Ahí está Vale Yo rompería el spawner de la araña, eh Porque estos no valen para nada Claro Yo, de momento, mira Lo voy a dejar sin ropa ¡Oh, Carlos, ven, ven! ¿Qué has encontrado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Más diamante ¡Madre mía! Tú, la primera vez que Artic encuentra diamante en su vida Que no, que no Que en mi survival he encontrado muchísimo Ah, vale, vale, vale ¿Quieres picarlo tú? Ah, no Pues lo pico yo Cuando te preocupes Listo Ole, ole Nueve diamantes, Artic Hoy está siendo un día... No puede ser Ah, vale, esto es esmeralda Bueno, tampoco está mal Ven que te ha atrapado Eh, tendemos ropa Tendemos diamante Diamante Se va a llamar el título Diamante Tendemos diamante Podemos asecar nuestros diamantes Podemos asecar nuestro diamante guay A ver Uh, encontró un cofre De esos guays To chungos Y he encontrado cofres por primera vez en toda la serie Que quieras que no Para mí Para mí es un gran salto Oh, esmeralda Hola, tú Otros dos diamantes Un name tag Y mucho lápiz Y muchas cosas Eh, pero que aquí hay esmeralda Sí, sí, sí Copper Emerald Redstone Está siendo un día de mina Al final Sí, no Hemos tenido suerte Porque es que además, claro Como está la mina esta En la altura de los diamantes Pues realmente Hay posibilidades bastante altas De encontrarse por aquí Diamantes Diamantes Vale, por aquí nada Tenemos un poco de redstone Un poco de I don't know why ¿Qué es esto? Por aquí oro Vale, aquí hay más hierro Lo que pasa es que hierro Creo que más vale no pillarlo, eh No sé, como tú veas O sea, tenemos ya dos stacks y medio Pues sí Y en casa tenemos como 600 stacks A ver, por aquí queda A ver, esta sí Y luego Tendríamos que terminar de explorar Mira, aquí Buah Oro Y redstone Vale Entonces Con todos los diamantes Ahora podríamos hacer cositas De encantamientos y tal, eh Realmente Pues sí Podríamos hacer una misa de encantamientos Porque ¿sabes cuántos niveles tengo yo? 32 niveles Joder, yo 26 Yo podría encantar cositas ya Oh Un spawner ¿De qué? Hostia De zombies May mía, tú Increíble Increíble día la mina Joder, joder, joder Ayuda, ayuda en camino Ayuda en camino Joder, joder, joder Me van a desmujer De repente me he encontrado con 5 zombies Me van a desmujer Ya está, ya está Ahora tú Vaya sitio más raro Para que salga el spawner, eh Como te lo digo Sí, sí, aquí arriba Pero mira Aquí hay un cofre Con más hierro Debería haber otro cofre Bueno, voy a tapar esto Pon esto aquí un waypoint ¿Qué te parece? A ver, va Me parece correcto Oh, Dios, un spawner de arañas venenosas Me han envenenado Spawner Zombies Iba a poner spawner esqueletos Porque sí Porque me ha venido Porque sí Porque aquí manda mi vida Y dale A ver, quiero matar a esta araña Y que no me mate ya a mí Vale, me ha mordido otra vez Me ha envenenado Hay cosas muy extrañas, eh Por aquí Vale Sí, sí, esto es bastante extraño todo Y estoy viendo Es que el mapa El mapa renta bastante, eh Nos ayuda a ver cosas guays Sí, sí, sí Está muy bien Súper bien Cómo mola esta mina Hay una cosa muy extraña a la derecha Esto sigue a saco, eh Sí, sí, esto es La mina más grande de Minecraft que he visto yo en mi vida A ver, por aquí Más colocan torchillas Un poquito de esto Un poquito de esto Otros dos diamantes Una manzana dorada ¿Qué dices? Sí, sí, esto es una Manzana dorada Más lápiz lazuli Más pan que me lo llevo Que me va a venir bien Con la tontería tenemos Otros spawner Este es de arañas normales Eh, pues no sé Lo voy a iluminar por si acaso nos sirve de algo Pero Sí, sí, yo creo que sí Para conseguir hilo y cosas así Ostras, ostras Que me matan, que me matan Tengo medio corazón Vale Vale Spawner Arañas Uh, una runa Una runa Ole No sé cuál es la utilidad de la runa Pero tenemos una runa Píllala Es hacer que algo encantado Tenga un color distinto ¡Oh! ¡Una araña! La has spawneado tú Maldita araña Vale, la runa la has pillado tú, ¿no? Sí Vale, guay Porque ando bastante Es que ando bastante De fuera de boca De inventario Interesante Día de exploración Que estamos teniendo A ver Yo casi que voy a volver un poco A la mina que teníamos antes A la que es un poco más profunda Más que nada porque Sí, sí, sí Mejor por el diamante Me pica eso Me pica como por dentro Que vamos a encontrar más diamante Esta es la mejor mina Esta es la mejor mina que he visto yo en mi vida Es una altura muy buena Esta es la mina que mejor he visto yo jamás En my life Es que llega hasta la bedrock, ¿eh? Sí, sí Estoy ahora mismo con bedrock Estoy pisando bedrock La abandono A ver Yo estoy mirando un poquito más todo esto A ver, no hay nada A ver, no hay nada Aquí no hay nada más No sé Yo creo que tenemos bastante redstone Yo tengo un stacking largo A ver Por aquí Sí A mí ya no me cabe más en el inventario Tenemos que encontrar un poco más de diamante Yo confío en que vamos a encontrar diamante Antes de terminar el episodio Seguro Seguro A ver, por aquí hay cosas Que antes yo avancé por aquí Pero tuve que retirarme Es enorme la mina, ¿eh? Pero no te des una idea Como de grande Creo que son dos juntas Y es que me he perdido O sea, no sé ni dónde estoy Ni por dónde tengo Ni por dónde tengo que bajar Ni qué tengo que hacer Vaya, qué raro, ¿eh? Artic perderse Vaya, no me lo esperaba De ninguna de las maneras Que Artic se pierda Vamos, no la craftean El lanzallama El lanzallama Y se acabó Mundo modos Venga, hasta luego A ver, a ver Uh, vale, no He llegado a la bedrock Que decías Así que aquí nada de nada Vaya mina más bonita Esto es muy heavy Vale Puede ser que fuese por aquí He encontrado un señor de cuero Adiós, que me revienta el señor de cuero ¡Señor cuero, pares! Vale, estoy Estoy ingiriendo unas pequeñas Zanahorias Uy, qué mal ha sonado eso He ingiro por aquí He ingiro por allá Vale ¡Señor de cuero, la revancha! Tú me han venenado Ahora sí, ahora sí Ahora Le he reventado Me ha roto la cabeza Bueno, me ha roto el casco Pero Me ha abierto la cabeza Artic, ahora me voy a quedar más tonto Vale He encontrado una Siguiente Cosa de mí, ¿no? A ver Ahí está A ver, dime que hay diamante, por favor No, pero hay otro name tag Que bueno Creo que no Eso mola Bastante Más pan Que necesitaba Muy bien Tiene que haber diamantes Es que estoy en una capa Muy pequeña Muy profunda Muy pequeña Otro Yo no Yo he entrado y he vuelto a subir O sea Me ha vuelto a llevar a la altura 17 Que estoy ahora Otro spawner de zombies Ole Esta mina Es la mejor mina de todo Minecraft Sin ningún lugar a duda Aunque no sé yo Cómo hacer para Para saber exactamente Cuál está la altura que toca Para el diamante La altura es la 11 Ya, ya Pero en plan Por el minimapa Porque por lo que veo Pensaba que era por la altura Lo de que se vea más oscuro Y no Es solamente por si está iluminado Por las antorchas Ah Ha muerto un creeper Creo que hemos explorado Absolutamente todo, ¿eh? Fuh No sé yo, ¿eh? Yo estoy muy lejos de ti Como que no te veo ni en el mapa Yo tampoco, ¿eh? Es que son dos Dos minas, yo creo Seguro Eh, ya te veo ¡Oh! Diamante ¡Olé! Ves, te lo dije Te dije que me olía Que había más diamante En esta mina ¡Olé! ¡Más diamante! ¡Qué locura, tú! A ver Bueno, era solo uno Pero... Pero es diamante No, no, el mío Es un poco, ¿eh? Un poquito ya de diamante Ya esto tira bien ¿Otra manzanadora? ¿Lo has picado O quieres que vaya yo hasta allá? Ah, si quieres lo pico Hay cuatro por lo menos A ver Si estoy muy cerca Lo pico yo Y así lo vemos Cinco por lo menos Vale, sí Estoy enfrente tuyo A ver Seis Ven, ven, ven Madre mía, tú es la mejor mina de Minecraft Esto Pero sin... Hombre A ver, aquí he encontrado... Sin lugar a dudas ¿Dónde estás? ¿Qué estás? ¿Debajo mío? Mira, justo Sube Oli Subo para arriba Pim, pam, pum Que es una altura de 15, ¿eh? O sea, realmente tampoco es... Sigo muy en el bordecillo Vale, me llevo esto Y tenemos 20 diamantes Más otros 3 que hay en casa Tenemos 23 diamantes En el episodio de hoy Hemos conseguido bastante copper Bueno, no sé si bastante No sé cuánto tienes Esto es una locura Yo tengo... Y esto se conecta, atención Esto se conecta a otra mina Que se conecta a otra Ven, ven, ven Es lo que te digo Que yo he estado súper lejos de ti A ver, ¿por dónde te fuiste? Por donde el diamante Vale, hola Aquí Y por aquí Compañero Madre mía ¿Ves? Se conecta a una mina Normal y corriente Y luego a otra de estas Y además aquí hay oro Y redstone Qué locura De verdad no va a haber más diamante hoy Es que... ¿Sabes cuándo encuentro mucho diamante Que no quieres parar de mí? Ahora ya todo el rato diamante Sí, sí Ahora ya quiero como todo el rato diamante Vale A ver Vale, pero aquí no tiene pinta de más Voy a asomarme Mirar por la mina A la mina esta Que la guay Es la que promete Exactamente A ver Más lápiz lazuli Aquí más esto Más agua Es una mina un poco complicada Bueno Sí Ostras, no sé qué habrá pasado Pero me ha pegado un lagazo en Minecraft Como cuando cargas al boss final Una manzana dorada Si te cae en el inventario Píllala que yo no puedo Sí, porque como llevo ya tres Madre mía Tú, vaya mina Y estamos Seguimos en la capa 15 Es decir, puede haber diamante Pero apunta para Sí, sí, sí Ahí hay oro Pero no me atrevo a bajar Lo mejor que podría pasarnos Es que esto finalmente conectara con la fortaleza del enemigo ¡Diamante! Yo no te creo, tío ¡Vaya locura! No hemos encontrado más diamante jamás Esto Esto es un no parar Esto es un no parar A ver Cuatro por lo menos Olitas Madre mía Sí, parece que cuatro Ahora eres tú el imán del diamante, eh Hombre Vale, perfecto ¡Oh! Cinco había ¡Ole! Espérate que no hay más por aquí Eso no lo descartaría yo Es que ahora ya cualquier cosa puede llevar al diamante, eh Ahora mismo también te digo que yo llevo un botín de 25 diamantes en el inventario Mi muerte podría ser muy heavy Una grande gracia Una grande gracia Podría Mira, si tú tuvieras los 25 diamantes y te murieras Supondría el fin de nuestra amistad Así que espero que tú no hagas lo mismo A ver No, no, no Yo soy el más profesional Yo jamás muero En Minecraft Aquí esto ya está domineado Lápiz lazuli A mí se me está a punto de romper el pico Me queda un poquito A ver ¿Has visto, Artic, cómo traer más picos era una buena idea? Claro, claro Por aquí hay oro Que lo quiero Porque lo necesitamos Vale, es que por allí continúa la mina Y hace unas formas un poco extrañas Y me pica la curiosidad No voy a hacer que Sea algo Extraño Muy interesante Sí Vale, por aquí sigue la mina Madre mía, tú Eh, yo Porque tengo waypoint Pero si no Yo no consigo volver a casa En mi vida Ya, ya Nunca Pero Es que También tengo que Con todo el diamante que tengo Creo que Tengo más cosas aquí que en mi casa Seguramente Tengo miedo a que me pase algo Al típico en el minuto No sé qué pasa este diamante A ver Estoy en la capa 17 Bueno, por aquí es un poco complicado Que haya diamante Pero podría conducirme A diamante Una escalerilla Por abajo Madre mía Tú, vaya locura Ostras, que me matan Ostras Que me matan Ostras Que me matan Yo he cargado un enderman Pero no me ha dado nada Soy un fracaso Vale Medio corazón No pasa nada No pasa nada Artic, no te preocupes Todo va a salir bien He bajado por aquí Vale Mira Sí, yo soy lo que está aquí detrás Por si tiene una duda Yo me extrañaba Iba a decir Qué raro Cómo se ha generado esto, tío Ostras Esto no sé qué es Es un spawner De arañas Y el Mr. Carlos Escondido Sí Es que esconderse a veces Mira, que tienes aquí un esqueleto Claro, el que me ha hecho esconderme Y aquí otros dos Zombie 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 Esqueleto Este es el peligroso, tío Vamos Muere, muere, muere Maldito esqueleto extraño Vale Por favor, dime que hay diamante Un poco más de diamante No puedo llegar a poner esto Ahí está Aquí hay otro spawner de arañas Destruyelo Que ya tenemos tres Por lo menos Que no nazca ni una araña más En la existencia de Minecraft Por favor, lava Váyase usted Joder, joder Está petado de arañas Artic Creo que Artic está en problemas ¿Verdad? Es que no tengo Antorchas Ah, sí Amigo Vale He matado a un señor extraño Y peligroso Tengo miedo Que me haga el lío este esqueleto Vale Hola Tengo un name tag Yo tengo dos Y un disco de música Oh, podemos poner música Y bailar Hasta el amanecer Pues nada, chicos Yo creo que ha sido un episodio Bastante intenso Parece que no vamos a encontrar Más diamante Pero estoy súper seguro Casi me apostaría algo A que en estas minas Guarda todavía mucho diamante Que en el futuro Probablemente consigamos Obtener Pero bueno Ya sabemos Unas buenas minas A las que acercarnos Eh ¿Te acuerdas Artic En aquel momento En el que decías Que mi ravine De la ravine Que yo hablaba No existía? Pues mira Si existía Chaval Era la mejor ravine De todo minecraft A ver Un poquito de casualidad No Bueno Pero ya sabes Que la suerte Siempre está conmigo A ver chicos Para terminar el episodio Recuerdo que en la descripción Tendréis mi página de facebook Donde pronto se vienen directos Y unos proyectos Bastante interesantes También recordaros Que si todavía no estás suscrito Revientas el botón De manita arriba Con un like Y te suscribas Y activas la campanita Para que youtube Te avise de los futuros vídeos No os perdáis el vídeo de mañana En el canal de Artic Donde estará el siguiente episodio De mundo mods Y nada chicos Un besito Un abrazo Soy Chaos Castle Acompañado de Artic Y nos vemos pronto En nuevos gameplays Adiós Adiós